La lucha de muchos sindicalistas tiene una sola intención, conseguir el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, sus esfuerzos muchas veces no son escuchados. Para el dirigente de la CGTP, Carlos Rosales, el gobierno central no dará su brazo a torcer sobre el pedido de los trabajadores de Poder Judicial para que sean excluidos de los estamentos de la controversial ley Servir. No dudamos, porque en la Comisión de Presupuestos ya está equilibrado las fuerzas políticas y mucho más en el Pleno del Congreso. Y dado que el gobierno viene manifestando que esta es una ley, la mejor ley para los trabajadores públicos, seguramente no la va a aprobar. Por tanto, los trabajadores judiciales continúan con su medida de fuerza. Por ello anunció que durante esta semana, las bases de los trabajadores del Poder Judicial de todo el país realizaran una marcha hasta Lima para poder exigir una pronta solución. Además, informó que es posible que otros sectores se unan a la lucha. Para ello, de todas sus bases de las regiones del país, se están movilizando hacia la capital de la República para marchar masivamente hacia el Ejecutivo y al Congreso de la República para exigir que ellos sean excluidos en forma definitiva, conforme sea aprobado por la Comisión de Trabajo y sean excluidos de la Ley de Servicios Civiles. La movilización se planteó para el próximo miércoles 9 de abril. El sector público a nivel nacional se encuentra descontento por la ejecución de la Ley Servil. Al final, las personas que requieren de estas instituciones públicas son las perjudicadas.